Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Bomber Crew, vamos a saludar a un nuevo miembro de nuestra tripulación que sustituye a 69As en el puesto de artillero y también de apuntadores, Cabru12, nuestro nuevo miembro va a estar en un puesto, la verdad, algo incómodo, unas veces en una torre, otras veces en el puesto de observación y otras tantas en la torre ventral, así que va a tener un entretenimiento digno de mención. Nos vamos a la sección de instrucciones, a ver que nos ofrece nuestro jefe para hoy. Pues tenemos, por aquí, soltando suministros, media duración, medio riesgo, podría estar interesante haber esta otra incursión aérea de Baldau, media duración, medio riesgo, una recompensa no tan jugosa, sin embargo tenemos aquí una bonificación, si tenemos éxito, blindaje enemigo reducido para las dos siguientes misiones nos podría venir muy bien. Para adentrarnos en territorio enemigo debemos acabar con esa base aérea, acaba con los hangares y fábricas adyacentes. Pues sí, ya que estamos, lo mandamos todo a hacer puñetas, comenzamos la misión. Un bonito día en las tierras británicas, que desde luego no vamos a disfrutar porque nos ponemos en marcha y nos vamos a zona de combate. Crono 0-0, despegamos, mientras que Jorge nos acaba de dar ya un punto de ruta, ya que nos lo ha ofrecido gustosamente, vamos a seleccionarlo y vamos para allá. Subimos tren de aterrizaje, máxima altitud en cuanto sea posible, Crono 0-0, aceleramos velocidad de partida para salir de aquí cuanto antes. Nuestra ubicación, ahí la tenemos en el mapa, generamos nuevo punto de ruta, ahí, muy bien. Nos tenemos que entrar bastante en el continente. Andreas, refinamos la mezcla de combustible. Nuevo rumbo trazado y nosotros que lo fijamos, tenemos combustible para aproximadamente 50 minutos, ojo a la altitud, además vamos a una velocidad muy acelerada de partida y hay que andarse bastante fino, no sea que se nos hielen nuestros tripulantes. Bueno, pues aquí estamos, único objetivo, destruir la base, esperemos que solo sea ese y no que aparezca algún otro objetivo que tengamos que destruir por el camino. De hecho, no sé, no tengo ni idea de cuántas bombas llevamos, vamos a echarle un vistazo a nuestro armamento o un buen repertorio de bombas. Perfecto, estamos a media altitud, muy bien. ¿Qué tal va la navegación? De momento, sin problemas, tierra al 55%. Por aquí vemos ya algunos destellos de fuego antiaéreo, que no debería ser problema hasta altitud, pero nunca se sabe. Peligro cercano en el mapa. Nuevo punto de ruta. Muy bien, chicos. Peligro cercano, añadido al mapa, más peligro cercano y vamos directamente hacia esa zona de peligro. Podríamos bordear un poquitín, pero bueno, a esta altura, si el peligro cercano es simplemente el fuego antiaéreo, no me preocupa. Fuego aéreo en baja altitud, vamos a media, así que sin problema, Alex, gracias por el aviso. Nuevo marcador. Ahí, que fijamos. Muy bien. Ajustando rumbo. Aumento el fuselaje de nuestro aparato intacto. Gouda por delante. Gouda, Gouda, me suena a queso. El queso Gouda está rico, está rico. Pero me parece que no vamos a tener ocasión de probarlo. Mirar listo para usar. Buena información. Os estáis portando hoy muy, muy bien. Por lo menos en lo que se refiere a asignar los puntos de ruta. Perfecto. Peligro cercano, añadido al mapa. Podemos hacer unas fotos. Vamos a hacer unas fotos. Nos vamos de turismo. Cabru, 12. Vamos a tirar unas fotos. Calidad del 88%. Nos tendrá que valer. Oye, esto ya empieza a hacernos algunos agujeros. No me gusta un pelo. 1-0-0. Mira a ver si puedes evadir fuego antiaéreo. Cabru, 12. A ver. Esa fotografía. A ver si podemos hacerla. Aunque con estos virajes. Tal vez no haya sido una buena opción. Hablando de opciones. Vienen por ahí cazas. Automarcado. Cabru, 12. ¿Puedes tirar la foto? No, no, no. Bueno, con estos virajes intentando evadir el fuego antiaéreo va a ser bastante complicado. Por no decir imposible. Bueno, no hay problema. No hay problema. Tenemos un aparato resistente. Lo malo es la bronca que me va a echar después el jefe del taller. Me va a decir que dónde he metido yo el aparato. Sacar fotografía. ¿Podemos sacar esa foto? Decidme que sí. Foto sacada. Muy bien. Nos ponemos en marcha. Hacia nuestro objetivo principal. ¿Qué tal lo lleváis? Son solo dos cazas. Yo creo que no tendréis problema en acabar con ellos. Centrad el fuego de todas formas. Muy bien, muy bien. Y esto de fuego de baja altitud no tiene nada. He gastado todas mis bolas. Nos dice Rukadi. Aquí la reponer. Tengo munición. Voy en camino. ¿Dónde está la fiesta? Este está muy tocado. Y el otro, pues la verdad, debería estar bastante fastidiado también. Así es. Vamos a virar para allá. Virar todavía no está disponible. Tenemos un incendio. Enemigo destruido. Estupendo. Y ahí va siendo ahora. Este motor que está bastante, bastante fastidiado. Virar disponible. Vamos a refinar la mezcla de combustible. Enemigo derribado. Muy bien. Más enemigos que vienen por... Me había parecido verlos por aquí. Sí, en esta ubicación. Vamos a fijarlos de forma manual. Fijados están. Asignamos nuevo punto de ruta. Centrarse recargado. Bien, chicos. Bien. Munición incendiaria. Errucadi. Tú también. Que disfruten de nuestro calor. Perfecto. Uf. Qué ráfagas. Precioso. Solo nos queda uno. Solo uno. Y aquí vemos unos cuantos focos para localizarnos. A ver si podemos evadirlos. Pelégros cercanos añadidos al mapa. ¿Dónde tenemos que tirar las bombas? Decidnos cosas. No debe de estar ya muy lejos nuestro objetivo principal. Esa base aérea. Y más cazas enemigos que venían por aquí. Sí, por supuesto. Tres más. Vienen a saludarnos. Otro comité de bienvenida. Gerardo. No. Errucadi. A por munición. Ve para allá. Aprovecha la situación. Hasta que se acerquen. Y desde luego se están acercando. Centrad el fuego. Gerardo. Centra el fuego. Cabru. Ven por aquí, amigo mío. Ahí estamos. Vamos a ir abriendo puertas. Seleccionamos un par de paquetitos. Y por aquí vienen otros aviones. Ahí estamos. Necesito... Es que vienen más. Vienen más. Sí, vienen más. Foto marcado para ellos. Cabru 12. ¿Dónde está nuestro objetivo? Hay nubes. Siempre hay nubes cuando tenemos que tirar las bombas. Eso no puede ser. No veo un pimiento. No veo nada. No sé si hay que tirarlas aquí o no. Y encima tenemos un incendio. Vamos a descender. Se nos acaba de... Ir a hacer puñetas. Un motor. Literalmente. Vamos a descender a baja altitud. Cazas enemigos en el radar. No, sí. Ya, ya, ya. Estoy al corriente de ello. Vamos a virar de nuevo. Llevamos las compuertas abiertas. Perlucadi. ¿Qué tal andamos? Bien. A ver si conseguimos tirar las bombas de una vez. Y salimos de aquí. Pues cuanto antes. No es el mejor sitio para estar. La hospitalidad no es buena. Ya os lo digo yo. Bombas fuera. Objetivo destruido. Volvemos a la base. Fijamos el rumbo. Lo primero de todo. Cerramos puertas. Cabru 12, por favor. Ahí estamos. A metaleador a ventral. Más y maltitud. ¿Andreas? ¿Qué tal lo llevamos? Andamos jorobados con los motores. Más municiones que no falten. ¿Qué porras es esto? Que viene por aquí. Barrena. La leche. La leche. Que nos acribillan aquí con este fuego antiaéreo tan bestial. Andreas, ¿podemos refinar la mezcla de combustible? Sí. Impresionante. Ese fuego antiaéreo casi nos acribilla. Estos circulantes que se están recuperando de las heridas. Este motor todavía no lo podemos reparar. Y tenemos por ahí unos cuantos cazas. Bueno, realmente no eran unos cuantos. Solo uno. Suficiente para molestarnos. Centra el fuego. Cabru 12. No sé si estás bien. Ahí sí, estás disparando. Genial. Centra también el fuego. Altitud. Estamos ascendiendo. Nos queda por comuniciones. Dice Cabru 12. Pues hay que ir a por más balas. Otra cosa no tendremos. Pero balas. Las que queráis. Venga, venga muchachos. Venga muchachos. Tenemos incendio. Tenemos incendio en el motor. Tres. Extinguimos. Vienen más cazas. Estoy intentando fijar el punto de ruta. Pero ya de paso. Seleccionamos también las cazas. Vamos con un motor en buen estado. Otros dos muy tocados. Y la gente que tiene frío. Me cachis en la mar. Y yo sin mirar el estado de la temperatura. Vamos a ir descendiendo. Venga muchachos. No tengo municiones. Dice Cabru 12. Pues hay que ir a por más. El lukadi. ¿Qué tal lo llevas? Todavía te quedan ahí dos peines. Genial. Este parece una antorcha humana. Vamos a tomar el cuadro listo para usar. Enemiego destruido. Bien. Bien. Muy bien. Munición incendiaria. Gerardo. Que van a pasar por ahí para que puedan sacudirles. Centrad todos el fuego en ellos. No va a quedar títere con cabeza. Tenemos los tres motores. Esos. Trizas. Centrad se ha recardado. Bien. Si puedes utilizarlo. Nos están molestando mucho. Pero mucho, mucho estos cazas. Cabru 12 no tiene munición. Una por más. ¿Andreas? ¿Podemos utilizar el refinamiento? No. No podemos refinar nada de momento. Tampoco podemos reparar los motores. Ahora sí. Pero casi mejor un impulso. A ver si conseguimos salir de aquí cuanto antes. Enemigo destruido. Muy buena noticia, Gerardo. Vamos a media altitud. Evadir fuego. Revisión complicada, sí. Es que es complicada con estas nubes. Por suerte tenemos aquí un punto de ruta asignado. Vamos a fijarlo. Uf. Cantidad de agujeros llevamos. Como siempre. No es nada nuevo. Pero siempre da miedo. Echarle un vistazo al estado del aparato. Pero fijamos estos nuevos enemigos. Centrarse recargado. Quizá por municiones que se aproximan. Y vienen. Me pareció ver. Sí, sí. Por aquí vienen más. Por aquí vienen más. No he podido fijarlos. Han desaparecido. Centrarse el fuego. Todos. Munición incendiaria. Gerardo, tú también. No sé dónde, porras, vamos. ¿Dónde me estáis llevando? No, no, no. Desde luego, este no es el sentido que tenemos que llevar. Vamos a girar de nuevo. Uf, los motores. Uno rojo. Uno amarillo. Otro naranja. El otro negro. El que ya no está. Fuego areado en baja altitud. Mientras se mantenga a baja altitud me doy por conforme. Andreas, vamos a refinar la mezcla. Incendiaria lista para usar cazas enemigos en el radar. ¿Dónde, dónde? Ahí vienen tres objetivos nuevos. Uno. Dos. Y tres. Y punto de ruta. Aquí está. Nos vamos para allá. Erlucadi. Vamos a utilizar esta munición. Muy, muy buen tiro. Perfecto. Qué tiros. Uno detrás de otro. Maravilloso. Qué gozada. Centrarse recargado. Listo para usar. ¿Dónde estamos exactamente? Parece que nos acercamos ya al océano. Estamos volviendo a casa. Quiero pensar que sí. Eso es. Y menos mal. Vamos bien. Cabrudoce, ven por aquí. Te voy a mandar a la cama médica. Te va a sentar realmente bien. Un poco de atención médica. Bien. Yo creo que sin problemas. Y si aguantan los motores será toda una bendición. Porque la cosa pinta muy mal. Recordemos que llevamos dos motores blindados. Y otros dos con un blindaje ligero. Por lo tanto son más vulnerables al fuego enemigo. Pero nos permiten más potencia. Y transportar más cantidad de elementos en nuestra aeronave. Una cosa por la otra. Tienen más empuje pero menos blindaje. Así que es un arma de doble filo. Una hoja de doble filo. Vamos a ver. Nos acercamos ya a casa. Yo creo que sí. Vamos a ir bajando. Combustible para 20... 35 minutos aproximadamente. Sí, esto va variando. Incendiaría recargada. De acuerdo. Se supone que ya sin problemas podremos regresar a casa. De hecho vamos a acelerar la velocidad de partida. Vamos a ir bajando el tren de aterrizaje. O me voy a esperar a encontrar la base aérea. Que no sé dónde está. Siempre tiene que haber nubes por todas partes. Ahí está. Ahora sí podemos bajar el tren de aterrizaje tranquilamente. Que está intacto. Hace mucho que no nos lo rompen. Y me llama la atención. Uf, este motor. ¿Cómo está? Queda solo el agujero. Y estos no los hemos perdido de casualidad. Londres en camino. Encaramos la pista de aterrizaje. Y Crono 0, 0. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Espera, espera. Vamos a realizar un aterrizaje un poco suave. Estamos gastando mucho combustible. No sé. Vamos a tener que refinar al final la mezcla. Ahí está. Bueno, supongo que habría viento de costado. Y sería complicado aterrizar. Pero bueno. Vamos a ello. Vamos a intentarlo. A ver qué tal. Tomando tierra. Estupendo. Aquí estamos. De nuevo en casa. Resultado de la misión. Incursión aérea de Valdau. Misión completada. Bonus de vuelta a bases. Y modificación por la iniciación del tiempo. Fotos opcionales. Regresado y reparado. De vuelta, de vuelta. Todo el mundo de vuelta. Recordemos que podemos llamar a algunos Spitfire. Para ofrecernos soporte. En caso necesario. Pero bueno. Siendo una misión de estas características. Tampoco he considerado yo que los necesitásemos imperiosamente. Tal vez hubiesen venido bien. La verdad. Pero bueno. Nadie tiene habilidades especiales nuevas. Qué lástima. Fuselaje ligero. MK5. A mí me gusta más el grueso. La verdad. Mejorar nave. Radar de nivel 6. Lo único que tenemos ya mucho peso en nuestra aeronave. Y es que complicado meterle más elementos. Si no nos dan motores más potentes. Salimos del parte. Y bueno. Habrá que preparar otra misión. La resistencia francesa espera TNT. Y así poder causar estragos. Llegado el día. Bueno. Vamos a hacer de repartidores. Y qué tenemos aquí. Además. Un as enemigo en la zona de la misión. Corta duración. Alto riesgo. Nos encanta. Comenzamos directamente. Crono 0. Como siempre te digo. Arrancamos motores. Nos ponemos en marcha. Fijando. Un rumbo. Venga. Nuevo rumbo trozo. Nos dice Jorge. Ajustando el rumbo. Confirma. Crono 0. Crono 0. Y nosotros que estamos despegando. Subrimos tren de aterrizaje. Máxima altitud. Y aceleramos la velocidad de partida. A ver dónde nos lleva esta misión. Los suministros deben soltarse a baja altitud. El contenedor lleva paraquedas. Desviará si lo soltas desde muy alto. Bien. Estás a verlo. Ya que vamos a hacer de repartidores. Habrá que entregar el paquete en las mejores condiciones posibles. Y ahora que estoy viendo esto. Nadie se queja de frío. De momento. De momento. Vamos a fijar este punto de la ruta. Cazas enemigos. Ya se aproximan. Tres concretamente. Vamos a recibirles como nosotros sabemos. Así. Así estaba yo pensando yo también. Errucadi. Centra el fuego. Munición incendiaria. Para ellos. Gerardo. Tú también. Utiliza todas tus habilidades. En ese puesto de artillero. Y a ver. Punto de ruta que fijamos. Y algo que se me había pasado. Refinamos la mezcla de combustible. Peligro cercano añadido al mapa. Vamos a darle un vistazo. Hay muchas nubes. Tierra al 3%. 4%. Parece que va mejorando un poco la visibilidad. No. Se mantiene prácticamente en visibilidad nula. Navegación complicada a través de las nubes. Hmm. No sabemos dónde tenemos que ir. Seguramente por aquí. Pero habrá que bajar para averiguarlo. En cualquier caso. Lo que sí es cierto. Es que hay que tirar el paquete a baja altitud. Así que no nos va a quedar más narices. Que ir para abajo. Peligro cercano añadido al mapa. Jorge empieza ya a tener mejor visibilidad. Del terreno. Vaya. Es que las nubes. Como complican las cosas. Muy bien. Empezamos ya a obtener información fiable. También obtenemos unos cuantos disparos. Crono 0-0. Vamos a ir evadiendo el fuego. El Rukadi. A por municiones. Punto de ruta fijado. Centrarse listo para usar. Muy, muy bien. Gerardo. Te veo un poco dañado. Tampoco mucho. Venga. Te voy a dejar así. Como estás. Podemos hacer unas fotos. ¿Nos animamos con unas fotos? Vamos a hacer unas fotos. Por cierto. ¿Qué es esto? Un radar. Todavía nos detecta. Ya veréis. Vamos a intentar ascender. Nos va a detectar. Nos va a detectar. Bueno. Cabru 12. Vas a tener que hacer unas fotografías. Ponte en tu puesto de observación. Sacar foto. Calidad 77. Y bajando. Eso no es buena señal. No. Desde luego que no. Nos toca descender. Sí. Es que si no. La fotografía va a salir con una calidad. Horrible. No nos la dan por válida. Y tendremos que regresar. Y no es plan. Foto. Calidad 80%. Eso ya es aceptable. Peligro cercano. Añadido al mapa. Nos confirma Jorge. Cazas enemigos en el radar. Qué ilusión. Sacar foto. Podemos. Foto sacada. Foto de reconocimiento sacada. De nuevo a tu puesto de artillero. Cabru 12. Y nos vamos por aquí. Ahora fijamos estos objetivos enemigos. Ascendemos un pelín. Dos cazas. Concretamente. Que vienen por ahí. Gerardo. Centra el fuego. Oye. Si no han durado un suspiro. Así no se puede. Peligro cercano. Añadido al mapa. Qué tal vamos con la orientación. Tierra 35%. Para abajo. Para abajo. Vamos para abajo. Que si no. No vemos. 40% de visibilidad. Bien. Bien. Nuevo marcador. Ofrecernos un nuevo marcador. No. Hay muchas nubes. Recuerda soltar los suministros a baja altitud. Sí. En eso estamos. Pero es que no sabemos dónde tenemos que tirarlos. Estamos en rango de subradar. Nos va a detectar. Nos están localizando. Peligro cercano. Añadido al mapa. Se supone. Se supone que tenemos que tirar aquí el paquete. Cabru 12. A tu puesto de observación. Rápidamente. Abrimos con puertas. Seleccionamos los suministros. Y los soltamos. Pues ya. Suministros soltados. Estupendo. Cerramos las puertas. Y nos vamos para casita. Que nos están esperando. Para arriba. Más y maltitud. Andreas. Vamos a darle un impulso. A nuestro aparato. A ver si conseguimos salir de aquí. Jorge. Digo. Alex. Automarcado para estos cazas. El Bukadi. Centrafuego. Munición incendiaria. Vais a explotar a lo grande. Preparados para morir. Bobos. Pero bueno. Caspar. Tú por aquí. Cuánto tiempo. Esto. Lo extinguimos. Gerardo. Está muy muy tocado. Ven a la cama médica. De inmediato. Muy bien. El incendio. El incendio este. ¿Qué tal pinta? Vale. Ya está extinguido. Este bichejo. Hay que acabar con él. Munición antipersona. Cabru 12. Centrafuego. Nos está acribiando con munición incendiaria. Nosotros también estamos haciendo lo propio. Pero ojo. Tenemos por aquí incendios en el 3 y en el 4. Extinguimos. Cabru 12. Ven a esta torre de artilleros. Rápidamente. Estamos sufriendo los estragos del frío. Los estragos del as enemigo. No voy a leer lo que me estás diciendo. Que me despisto. Vamos a hacer un buceo de emergencia. Vamos para abajo. Gerardo. Gerardo. Te necesito en tu puesto. Uy, uy, uy. Como caemos. El Lucadi. ¿Qué tal lo llevas? Bien. Te veo bien. Automarcado. ¿Dónde está? Más y malditud. Vamos para arriba. De nuevo. Navación complicada a través de las nubes. Lo sé. Necesito algo de combustible. Vamos a refinar la mezcla. Gerardo. Gerardo. Ven por aquí. Ya estás muy recuperado. Tenemos un incendio. Tenemos un incendio en uno de los motores. Sí, en el 1. ¿Podemos hacer un buceo de emergencia? Podemos hacer un buceo de emergencia. Y Caspar, que ha caído. Me he perdido el impacto. Y siento no haber podido mostraroslo. Pero la supervivencia de la tripulación tiene prioridad. ¿Dónde estamos? Necesito que me ofrezcáis algún punto de ruta o algo. Algún sitio al que ir. Me imagino yo que el buen sentido debe ser este. Vamos a mirar para allá. Hombre, mira qué bien. Ah, no. Pues le estaba diciendo yo que fuese hacia el otro lado. Y es en el sentido opuesto. Genial. Menos mal que tenemos a ti, Jorge. Porque si llegan a confiar exclusivamente en mis dotes de orientación. Lo íbamos a pasar bastante mal. Navegación complicada a través de las nubes. Ya, ya me imagino. Me lo imagino. Estamos a media altitud. Nos toca bajar. ¿Dónde estamos? Esto ya son tierras británicas. Tiene pinta de que así es. Eso es, efectivamente. Bueno, misión completada. Por lo menos los objetivos de soltar los suministros lo hemos conseguido. También hemos acabado con Caspar von Nall. Y ahora queda volver a la base. Rumbo confirmado. Londres en camino. Combustible para 34 minutos. Perfecto. Llegamos de sobra. Motores bien. Dos muy tocados. Pero otros dos funcionando a pleno rendimiento. Así que genial. Rumbo confirmado. Vamos a ver. Virar. ¿Listo para usar? Vamos a usarlo. Venga. Y por aquí bajamos tren de aterrizaje. Y vamos a decirle a Grunno 00 que vaya preparándose ya para tomar tierra. Pues no ha quedado tan mal el aparato en esta misión. Nos hemos librado de tener tantos agujeros como en otras ocasiones. Bueno, espera, espera. Quieto, quieto. Que aquí... Esto está muy tocado. No he dicho nada. Siempre acabamos igual. Y aquí estamos. De regreso a nuestra base aérea. Una vez más. Asunto arreglado. Muy buena misión, chicos. Rápida, precisa y exitosa. Misión completada. Hemos lanzado el TNT. Caspar Bonnall. Es historia. 10.000 libras. Bonos de vuelta a la base. Sin bonificación por ralentizar el tiempo. Fotos opcionales. Estupendo. Alguien que asciende. Alguien con habilidades nuevas. De momento sabemos que todos han regresado sanos y salvos a casa. Nueva habilidad para Cabru-12. Munición incendiaria. Perfecto. Continúa más efectivo por un tiempo. Muy efectivo contra todos los cazas. No gasta munición normal. Salimos del parte. Y hasta aquí hemos llegado. De momento. De momento. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.